¿Qué sentiste vos cuando te dan como excusa cuestiones políticas? Que me quedaba con el papel Y después cuando vengo de vacaciones Mi representante tuvo una reunión con un enviado de Tomás Y le dijo que no iba a ser parte del proyecto Básicamente porque le dividía la pantalla ¿En el momento recibiste un llamado de Tomás diciendo que no me comuniqué aquella vez? No, digo, la verdad que Tomás tiene todo su derecho de elegir a quien vaya enfrente de cualquiera de los productos que salgan en Telefe O sea, eso no hay ninguna duda Me hubiese gustado, me hubiese gustado Y respecto a los motivos, yo entiendo que uno puede elegir a cualquier actor Pero los motivos es complicado, digo, se habla por una ideología política ¿Cómo lo entiendes si no convocas rating? Habría que preguntarle a Tomás, yo creo que tiene que ver con la grieta Yo creo que tiene que ver con la grieta ¿Y hay algo de persecución política ahí? ¿Sentís eso? No, no sé, me gustaría llevar las cosas a ese lugar No, creo que te vuelvo a decir, tiene toda la potestad de poder decir cuál es el protagonista de su programa Y lo llevó adelante ¿No nos corresponde, digo, despreciar la grieta cuando actores como vos Que nunca se han llevado un peso por opinar como opinan? Eso cada persona que está en los medios siempre lo recalca Sea de un lado o del otro, ¿pagan el precio? Digo, ¿por apoyar un proyecto? Son estigmatizados, personas que apoyan desde la convicción Susana Macri lo apoya desde la convicción, vos a Cristina también Sí, no debería, no se debería No, no se debería No, sobre todo si queremos realmente vivir en un país mejor para todos Hay algo que tiene que ver con el aceptar, el pensar diferente Que es algo que ya a esta altura del partido debería estar sucediendo ¿Recibiste el apoyo en la comunidad desde ayer? Sí, sí, los amigos y los compañeros siempre están cerca de uno Hasta Macri en aquel momento te defendió con la Leona Pidió que no hagan un escrache Digo, ¿algún acercamiento a algún funcionario? No, no, no No, no, pero tampoco hay por qué Es una cuestión privada y de trabajo Pidió que no, 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 no